El Adviento tiene dos partes. Desde el primer domingo de Adviento, en que iniciamos este Tiempo Santo, hasta antes del 17 de diciembre, va la primera parte del Adviento. En esa primera parte, estamos evocando un dato fundamental de nuestra fe. Ese dato es, aguardamos a Jesucristo. El ejercicio principal en la primera parte del Adviento, es el ejercicio de la esperanza. Todos somos invitados en la primera parte del Adviento, a reconocer que nos falta Cristo. A reconocer que sin Él no somos nada. A reconocer que la victoria del pecado tiene que alcanzar su plenitud en nosotros. Es decir, en esa primera parte del Adviento, miramos hacia el futuro. Miramos hacia el Cristo que vendrá. De hecho, muchos textos, como en una prolongación de la fiesta de Cristo Rey, y como en una prolongación de tantos pasajes del Apocalipsis, que leímos al final del pasado año litúrgico, muchos textos dirigen nuestra atención a la segunda venida del Señor. La primera parte del Apocalipsis mira hacia el futuro, mira hacia la llegada de Cristo, nos invita a reconocer que lo necesitamos. Esa es la primera parte. La segunda parte del Adviento empieza precisamente hoy, 17 de diciembre. Y tiene una semana de duración, por supuesto, ya que la fiesta de la Natividad la tenemos el día 24 por la noche. En esta última semana, que es la segunda parte del Adviento, nuestra mirada se dirige amorosa y agradecidamente hacia el pasado. Fíjate, la primera parte mira el futuro. La segunda parte mira el pasado. Y lo que miramos en el pasado son aquellos acontecimientos que rodearon la llegada de nuestro Señor y Salvador. Es decir, al volver al pasado estamos encontrando las raíces de nuestra confianza y de nuestra esperanza en Dios. Volvemos al pasado no simplemente con nostalgia, sino que volvemos con agradecimiento para construir precisamente esa misma confianza que es tan necesaria para mirar el futuro. Destaco esto porque a veces cuando se habla de Navidad se enfatiza mucho un cierto aspecto dulce o, mejor digo, dulzarrón, como de nostalgia, aquellas Navidades, aquel tiempo feliz, hasta el punto de que para muchas personas es todo un drama, todo un drama emocional la llegada de la Navidad. La Navidad como que les hace sentir que se han perdido la mejor parte de su vida, como que les hace sentir que la alegría quedó allá atrás, quedó en una infancia imposible de recuperar. Eso no es, ese no es el estilo cristiano. El estilo cristiano es nosotros volvemos la mirada al pasado, nosotros recordamos el pasado para cultivar desde ahí el agradecimiento y para enraizar en los datos y en la historia nuestra esperanza. Por eso cada uno de los textos que vamos a encontrar en esta última semana es una invitación para que nosotros sepamos a quién nos debemos, para que nosotros sepamos de qué raíz venimos y para que nosotros sepamos que el mismo Dios que ha estado con nosotros, que ha estado con su pueblo y que ha cumplido sus promesas en el pasado, es el Dios que cumple sus promesas también ahora y que nos invita a entregarnos con absoluta certeza en sus brazos, en sus palabras y en sus promesas. Ánimo pues en esta última parte, bueno tener memoria, pero que esa memoria no nos atrape en una nostalgia estéril, sino que sea motivo y fuerza para mirar con mayor confianza el futuro. Amén.